Y según el pronóstico, hay probabilidades de lluvia durante el transcurso del encuentro. Por el momento está aguantando, pero ya veremos qué pasa. De todas formas, la amenaza de lluvia no ha desalentado a los hinchas que poco a poco fueron colmando este maravilloso estadio. Sin duda alguna, este es un lugar muy impresionante. Todo un espectáculo que vale la pena sentir y disfrutar. Señoras y señores, suena el silbato. La equidad contra Atlético Nacional. ¡Tremendo cómo se le tiró! ¡Centro al corazón del área! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Centro al segundo palo! ¡Centro al segundo palo! ¡Abre el sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Ah! ¡Qué lindo lo que hizo! ¡La tira larga cerca del área! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Allí avanza con todo! Fue bueno el intento, pero la defensa estuvo mejor. Podríamos reprocharle un cierto exceso de individualismo, pero si le salía bien, nadie le iba a decir nada. ¡Sí! ¡Un comienzo bastante lento! ¡Ninguno parece querer acelerar! Traba presiona y recupera el balón. Hasta ahora es un partido sin ocasiones, sin remates al arco sin emociones es como si todavía se estuvieran midiendo La juega bien hacia adelante abre el juego y lateraliza el ataque ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Esta puede ser! ¡Corte a tiempo, señores! Pensé que no lo paraba nadie ¡Nos dejó pudos ese disparo alto! ¡Pero qué ambicioso! Ahora, si la metía desde ahí mañana era portada en todos los diarios Se la saca de encima ¡Atención! Este avance puede traer peligro ¡La juega profunda! ¡No hay nadie que lo marque! ¡Está bien! ¡Allí va el avance de ahí! ¡Gol! 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 No! La venta de la cancha, sabiendo que el rival está listo para salir de punto. El cierre nudo del encuentro. Estamos 1 a 0. Son los dueños del partido, tienen que mantener la concentración para intentar sostener la vanguardia. ¡Atención! ¡Esta es muy buena! ¡Qué bien se escapó! ¡Solo un grito de gol hemos tenido en el partido! ¡1 a 0 el marcador! ¡Pasó muy bien! ¡Atención! ¡Cabecea! ¡Ahí está! ¡No la puedo vencer de cabeza! ¡Qué bien se anticipó a los defensores para cabecear ese centro! Un esfuerzo que quizás hubiera merecido un poco más. ¡Esto será saque lateral! ¡No! ¡Mete la pierna y gana la pelota! ¡Abre la defensa con un paso entre líneas! ¡Se esfuerza y sigue avanzando! ¡Allí alejaron el peligro con la rápida acción del defensor! ¡Ahí, córner! ¡Pelotazo hacia adelante! ¡Ahí está bien ubicado para recibir! ¡A ver si la aguanta! ¡Intento, pasa el vacío! ¡Gol! 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 ¡No se vio en el descanso! 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 ¡Qué bien llega esa pelota! ¡Y qué bien pone la cabeza para él! ¡Simbato final! ¡Nos vamos al descanso! ¿Qué análisis se puede hacer de la primera mitad? Es muy importante ir al descanso con una diferencia como esta. El equipo mostró aplomo y personalidad. Para manejar los hilos en la primera parte. Veremos en el segundo tiempo que se presentan de la misma manera. Hay dos goles de diferencia en el marcador, pero la historia puede cambiar en los últimos 45 minutos. Ya estamos viviendo, sintiendo, disfrutando los segundos 45 minutos. Quiso irse solito, pero lo cortaron bien. Fue bueno el intento. ¡Abre! Dispara el arco. ¡A dónde le pegó ese muchacho! Este equipo se siente muy cómodo jugando de contra. Y acá, quedó demostrado. ¡Buenos noches! ¡Aplausos! ¡La pereca, la pereca! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un pelotazo largo a dividir. Buen corte. Recupera la posesión en su campo. La abre al sector izquierdo. Buen pase. La equidad tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que no quiera arriesgar de más a estas alturas del partido. Sin compromisos, la revienta. La reventa. La saca fuerte hacia arriba. Intenta un pase al vacío. Recibe el zona peligrosa. Ahí. Pegó en el palo. Dio todo. No podemos pedirle más. Hizo un gran esfuerzo. Hizo una gran diagonal arrancando del lateral hacia adentro. Una corrida perfecta. Lástima que le fallara la definición. Pelotazo largo. ¿Por qué me tocan por abajo, digo yo? Ya ves. Aprovecha la posibilidad. Sencillamente extraordinario el arquero. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Ahí saque lateral. Los dos equipos realizan modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido. Creo que el primer cambio no rindió demasiados frutos. El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba y por eso sigue ensayando variando. ¡Aleja el peligro con ese despeje! Y chocan de nuevo contra la defensa. Lindo centro desde lejos. Interrumpe el ataque interceptando al varón. Estaba muy concentrado. Saca en el varón y respiran por el momento. Cambia y levanta el... Ahí está el camisazo. Una más. Señoras y señores. Tampoco más. El entrenador se les puede hacer. Es lo mismo. El entrenador se ha mantenido. Dos minutos. Para poder. Para poder. Tampoco más. Una otra repasión. Él le impusa su cuerpo para romper la pelota. Y al mismo tiempo quedar en posición de remate. Ninguno de los defensores lo pudo parar. Y ahora lo están lamentando. ¡Qué ojo el técnico! Creo que a eso le llama un cambio acertado. ¡Qué manera de entrar en el partido! ¡Gol! ¡Definió magníficamente! Tenía todo el arco a su disposición. ¡Cómo la viven de cargas! Aprovechó de manera fantástica el espacio que tenía delante de la... ...desde allí, nunca faltó. La equidad realiza otra modificación. Se reanuda el partido. La diferencia es ahora de dos goles. El centro salió torcido por el defensor. Esaqui es de la esquina. Revienta el balón fuera de la zona de peligro. Vita el árbitro. Falta clara. Tiro libre. Tiro libre. Anticipa y la aleja del área. ¡Viva! 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 Hora de alejar el peligro con el despeje. Quedó por delante del último hombre. Es fuera de juego. Sin compromisos, la revienta. Cuatro minutos más. Es lo que indica el árbitro. Abre la defensa con un paso entre líneas. Y arranca la contra. La juega profunda. Atención linda. Pelota al área. Puede ser. Suena el silbato del juez. Se ha terminado el partido. Triunfo merecido por...